Cuando te enfrentas a tu realidad, duelo. Y duele mucho. Yo no sabía que estaba realmente mal. Ahí nos dimos cuenta que ya estaba pisando fondo. Un momento en que yo ya estaba en una depresión muy grande. Él no entendía que tenía que rehabilitarse. Ya no nomás le afectaba a él, nos afectaba a todos. Creo que me estaba haciendo daño. Me gustaría regresar el tiempo, ¿sabes? Yo conozco el infierno porque viví en el infierno. A Oscar Burgos, comediante de Televisa Monterrey y nacido en Tampico, Tamaulipas, lo conocemos como una persona divertida y risueña. Sin embargo, pocos conocen lo mucho que sufrió debido a su adicción a las drogas. Empiezo a consumir drogas a los 12 años de edad fumando marihuana porque quería pertenecer a una pandilla. Prácticamente mi pase de entrada era hacer marihuana. Eran los marihuanos de la petrolera. Yo necesitaba esa pandilla para que me defendieran. 32 años. Desde que empecé a fumar marihuana hasta que fui entrando a otras drogas. Yo siempre tuve una doble vida. Era un hombre que parecía ser muy sano y muy correcto, pero me convertía en un monstruo en las noches fumando droga. La gente no sabía que me drogaba. ¿Te puedo ser honesta? Yo no sé si en la etapa de novios él tenía problemas de adicciones o no. ¿Que yo lo pudiera ver? No. Yo sabía que él andaba en drogas, sí sabía, pero no sabía hasta qué grado estaba su adicción. Y cuando él llega a dar un show a mi hija, cuando ella cumplió dos años, entonces yo lo noté raro. Ahí fue cuando yo empecé a notar que Oscar tenía un poquito más allá de problemas nada más, pero no tanto con el alcoholismo, sino yo creo que con droga. Yo me enteré hace muchos años con mi esposo, que en Paz Descanse era muy amigo de Oscar, y él me comentó, pero pensé que estaba controlado. Tenía cambios de estado de ánimo muy repentinos, como te comento, era una persona muy bromista, y luego de ser muy bromista a estar muy enojado. Yo lo sentía como que no estaba en el lugar en donde estaba, lo sentía distante. De hecho, un día él llegó y me dijo, oye, quedaste gordita desde que nació tu hija. Y le dije, Oscar, tengo seis meses de embarazo, de un nuevo bebé. Vivir con él fue como complicado, porque, digo, como en toda relación hay altos y bajos, y hay momentos muy padres, y hay otros que no tan lindos. Pero aquí el problema radica cuando entra un problema tan fuerte como una adicción, porque entonces ya no estás hablando o no estás luchando contra alguien, estás luchando contra nada y todo al mismo tiempo. Es como un fantasma espantoso el que está empañando tu relación, el que está empañando tu vida, el que se lleva de encuentro a todo lo existente en el momento. Mientras sus relaciones personales se iban desgastando, su carrera profesional también se dañó. En mi trabajo yo era muy cuidadoso en realidad. Trataba de no llegar alcoholizado al canal, por supuesto, jamás estuve borracho en el canal. Cuando grababa Burundango y Soloca TV, todos, absolutamente todos los capítulos de Burundango, que fueron 14 años, estaba yo marihuana. Pero no era fácil darte cuenta que Burundango y Kukufato estaban marihuanos, la gente no lo sabía. Oscar cree que no afectó, porque Oscar dentro de su... de que suena chistoso, pero sí se queman neuronas. Y él todavía cree que en su vida laboral no afecta, pero nos afectó con muchos clientes y comerciales que él también hacía. No podía decir un chiste o se equivocaba, nos daba mucha risa. A veces se subía nada más para pedir disculpas, porque no podía ni hablar y se bajaba. Y lo peor es que nos dejaban otros arriba como así de toda la gente chiflándonos a nosotros. Oscar cayó en el punto más crítico de su adicción, sin darse cuenta de todo lo que estaba perdiendo. Me despertaba haciendo dos líneas de cocaína en mi buro, las inhalaba, luego prendía un cigarro de marihuana, luego me servía vodka, a veces con Pepto Bismol. Ponía hielo, vodka y Pepto Bismol, para que no me fuera a hacer daño a mi estómago. Había que cuidarse. Decían que yo tenía el desayuno del diablo, pero sin embargo, yo no me daba cuenta que estaba mal. Oscar llegó al punto de consumir diariamente ocho cigarros de marihuana, tres gramos de cocaína y dos botellas de alcohol, además de fármacos. Él lloraba. Él en un momento pedía ayuda, pedía auxilio y no sabíamos cómo dárselo. No éramos personas que estuviéramos capacitadas para ayudarlo, para darle auxilio. Sabíamos que él tenía que hacer algo. Y nos desesperaba mucho tener que hacerlo entender. Y nadie lo podía curar más que él mismo. ¿Contra una drogadicción cómo? Si no te escuchan, no te oyen, no quieren saber, no quieren reconocer que tienen un problema. Sienten que pueden controlarlo. Nos afectaba a todos porque en forma de trabajo ya la gente empezó a no creer. O sea, ya se empezó a dar cuenta de que, bueno, Oscar Burgos se droga o todo y queda mal y se empezó a correr la voz. Sabes que algo está pasando, pero le quieres echar la culpa a todo menos a lo que es en realidad. El no poderlo ayudar es bien, te da mucha impotencia. O sea, él no entendía que tenía que rehabilitarse. El comportamiento de Oscar empezó a afectar a sus familiares, amigos e incluso lo llevó a pasar por dos divorcios. Es bien feo y bien desgastante. Entonces mi relación se fue desgastando, 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 hasta que llegó al hilito y tronó. O sea, ya no pude más. En un momento en que yo ya estaba en una depresión muy grande y me quedé yo muy solo. Y empecé a decir, bueno, pues realmente no tengo amigos y no valgo nada. Y entonces la mejor forma sería que yo ya no estuviera aquí para que ellos se quitaran de este dolor. Nosotros nos enteramos un día que Oscar había tenido un accidente, que estaba en el hospital, que se había lastimado su brazo. Nos enteramos porque nos avisaron. Después, tristemente nos damos cuenta que no había sido un accidente, que él había atentado contra su vida. Me subí a un balcón de la casa y me aventé hacia el vacío queriéndome suicidar a las cuatro de la mañana. Y gracias a Dios, en el momento de caer, pegan los pies en la pared y pudo girar para caer de lado y no de cabeza. Eso fue lo que ya nos disparó, el hecho de darnos cuenta que Oscar estaba ya mal. Donde sonó la alarma fue en Televisa. Personal de producción como Eugenio Azcárraga, Roberto Sánchez y Ana Luisa Gómez citaron a Oscar Burgos para plantearle un nuevo proyecto. Eugenio Azcárraga me puso dos alternativas. Una era o me internaba o me corrían de Televisa. Entonces les dije, bueno, así por las buenas ya es diferente. El destino era Oceánica, centro de rehabilitación en Mazatlán, Sinaloa. Televisa había publicado un boletín de prensa donde se anunciaba que Oscar Burgos tenía un tumor en la garganta y había ido a Miami a rehabilitarse. Esto para proteger a la televisora y la propia imagen de Oscar Burgos. Yo pensaba que cuando tú llegaras a Oceánica te iban a preguntar, ¿cuántos cigarros de marihuana fumas diario? Seis. ¿Cuántos gramos de cocaína consumes diario? Tres. ¿Cuántas botellas de alcohol tomas por día? Dos. Bueno, ok. Ahora vas a meterte solamente cuatro toques y dentro de una semana vas a estar ya en tres. Y dentro de 15 días vas a fumar un cigarro solamente por día y cuando te vayas ya no vas a estar fumando nada. Entonces fue que le dije, bueno, doctor, ¿cuántos cigarros de marihuana puedo fumar por día? Y él me dijo, uno. En ese momento me di cuenta que no iba a poder ni fumar marihuana, ni inhalar cocaína, ni tomar alcohol. En Oceánica cada persona tiene un psiquiatra, un psicoanalista, un terapeuta, un nutriólogo, un preparador físico y una guía espiritual. Entonces un día él me llama a su oficina, el jefe de psiquiatras, Felipe Velarde. Él había mandado a pedir fotografías de Tampico y de Monterrey de mi familia. Y me puso así muchas fotografías y me dijo, mira, son fotos de tu familia. En cuanto las vi, se me salieron las lágrimas, ¿no? Hacía mucho que no veía a mis hijos, a mi mamá, a nadie, ¿no? Entonces me dijo, ¿qué foto te gusta más? Entonces me dijo, ¿esta es la que te gusta? Le dije, sí. Entonces la rompió, la tiró al suelo y la pisó. Yo me quedé muy extrañado. Y luego me dijo, ¿esta es tu mamá? Le dije, espérame, güey, no, no se vale. Entonces agarró la foto de mi mamá, la tiró al suelo y la pisó. Y empezó a romper todas las fotos y las tiró al suelo y las pisó. Al final de su estancia llegó el momento de despedirse de quienes lo ayudaron dentro de la clínica, siendo Trini, su guía espiritual, una de las más importantes. En una ocasión que íbamos caminando en la playa, ella y yo, yo le pregunté que por qué la playa se llamaba Playa Delfines. Entonces ella volteó y me dijo, ¿ese es tu problema? Y le dije, ¿cuál es mi problema? Sí, sí, tú no crees en Dios. Le dije, no me digas eso, yo sí creo en Dios. No crees en Dios. Yo sé que no crees en Dios. Quieres creer en Dios, pero no crees en Dios. Esta playa se llama Playa Delfines porque hay delfines, pero están debajo del mar, güey. Entonces tú no crees en Dios porque no lo has visto, pero Dios existe. Un día Dios va a hablar contigo. Y entonces yo pensé, changos, esta chava se sigue drogando. Este, me dijo, si tantas ganas tienes de ver delfines, pídele a Dios que te muestre los delfines para que creas en él. Y siguió caminando. Y yo volteé al mar y créanmelo, vi una familia de delfines. Entonces salí corriendo y le dije, eh, Trini, delfines. Me dijo, eso no es cierto. No puede haber delfines a esta hora. No los puedes ver a esta hora. ¿Por qué no? Casi como pescadora me dio toda una explicación que tenía que ver con el sol y la hora y los peces. Me dijo, no pudiste haber visto delfines. Entonces le dije, vi delfines. Estoy seguro que los vi. Entonces me dijo, quizás era Dios que te dijo, hola, aquí estoy. Entonces yo me subí al avión. Ese domingo era muy temprano. Tomé el avión para llegar a Monterrey. Me bajé del avión. Agarré un taxi. Llegué a mi casa. Prendí una camioneta que yo tenía. Y pasé por mi hijo a la casa de su abuela, donde estaba viviendo con su mamá, porque yo estaba ya divorciado. Y entonces Carito tenía seis años de edad y él salió corriendo y me abrazó. El boletín de prensa que habían dado en Televisa Monterrey acerca de mí era que yo tenía un problema en la garganta, un tumor o quistes, no me acuerdo qué, y que estaba en Miami atendiéndome. No podían decir que yo estaba atendiéndome de drogas y de alcohol, porque supuestamente yo era el sucesor de Pipo, con Burundang, eso es lo que te ve. Eso quemaría mucho a mí y a la empresa. Entonces sacó un boletín de Televisa tratando de ayudarme, de protegerme un poco, o aún mucho. Entonces, cuando él sale corriendo y me dice, papá, no me hablabas, yo no hablaba contigo. No, hijo, yo tenía un problema en la garganta. Sí, me dijo mi mamá que tú tenías un problema en la garganta, pero ella me dijo que contara mis dedos de mis manos y mis dedos de mis pies y mis dedos de mis manos ibas a llegar. O sea, eran 30 días, ¿no? Y los he contado muchas, muchas veces y no llegas. Y entonces le dije, bueno, aquí estoy. Entonces lo subí a mi camioneta y fuimos, eran las 10 de la mañana de un domingo, y fuimos a un súper, ahí paré la camioneta. Y entonces yo me iba a bajar a comprar, lo lógico, mi refri estaba vacío. Tenía que comprar, no sé, leche, queso, jamón, pan, lo que lleva un refrigerador. Y él, cuando abro la puerta, él me agarra de la camisa. Y entonces tenía seis años. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, bueno, pues voy a comprar cosas para el refrigerador. Me dijo, te pido un favor. Este momento nunca se me ha podido olvidar porque ese sí me marcó mi vida, severamente. Me dice, ¿te pido un favor? Y le digo, ¿qué? Escúchame, cierra la puerta del carro. Le la cierro. Dice, anoche tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Anoche soñé que tomabas cerveza y que te morías. Y yo no quiero que te mueras. Porque yo te necesito. Júrame que no vas a tomar nunca cerveza. Porque yo, me voy a agarrar y me dice, te necesito, papá. No quiero que te mueras. Entonces yo, en ese momento, pensé, ¿cómo él soñó esto en este momento? ¿Por qué? Ni siquiera sabía que yo iba a llegar aquí. Ni siquiera él sabía que yo iba a llegar. Entonces, yo lo vi a los ojos y vi a Dios hablando conmigo. Un ángel que él había enviado. Fuimos a una iglesia. Me acuerdo muy bien, porque es la iglesia que está en la colonia Roma, cerca de Multimedios. Y yo me bajé y me hincé frente al Cristo. Y le dije, Dios, es cierto, hablaste ya conmigo, ¿no? Yo era amigo del diablo. Pero ahora soy un soldado tuyo. Esta experiencia lo motivó a convertirse en una mejor persona y a superarse a sí mismo. Te soy sincero, yo al principio no creía que fuera a estar así totalmente limpio, porque eran muchos años de estar con el alcohol, las drogas. Yo creo que todos aprendimos a perdonarlo, incluso los mismos fans y la misma gente de Monterrey lo quiere. Yo lo veo muy bien, yo lo veo muy exitoso, muy triunfador, como que la vida le volvió a sonreír. La vida le dio esta segunda oportunidad. Él es una persona que está agradecido con la vida, que le dio la oportunidad de hacer el cambio. Todos aquellos que no me abandonaron en el momento en que yo lo necesité, estoy eternamente agradecido. Yo creo que ha corregido muchos de sus errores y eso, y pidió perdón, que eso es lo más importante. Entonces la gente lo queremos a pesar de... Me da mucho gusto por él, porque no debe ser nada bonito estar en donde estuvo y salió adelante. Estaba en el infierno y ya no está ahí. Qué bueno. A veces cuando digo que duele, la gente piensa que es muy superficial. Lastimas a las personas, personas que te aman, tu mamá, tus hermanos, tus hijos. Me gustaría regresar el tiempo, ¿sabes? Y decirle a mi mamá que la amo, que todo el tiempo que estuve yo con mis amigos drogándome y tomando, lo desperdicié en vez de estar con ella. Que cuando mi hijo estaba chiquito me perdí de muchos momentos muy importantes, y de mi hija también, por estar haciendo estupideces. Puedes recuperar el dinero, puedes recuperar la salud, puedes recuperar muchas cosas, pero lo que nunca vas a recuperar es el tiempo perdido. Gracias por ver el video. ¡Gracias!